de la mañana con 31 minutos. Ya estamos de regreso con más información acá en TN23 y vamos a hablar de operaciones que ejecutan las autoridades de nuestro país porque tenemos ya la información de ocho personas que fueron capturadas en horas de esta mañana por medio de 20 allanamientos en Morales y Zaval. También se tiene la información acerca de la incautación de armas de grueso calibre y para conocer todos los detalles acerca de estas diligencias que se encuentran todavía en desarrollo. Vamos a escuchar el siguiente reporte que nos ha preparado Marvin García. En seguimiento a las 20 diligencias de allanamiento que realiza el Ministerio Público y Policía Nacional Civil en Morales y Zaval, en el caso Valle Nuevo, se ha confirmado la captura de ocho personas. También se tiene previsto ejecutar 18 capturas. Esto luego de que finalicen las diligencias de allanamiento. De momento podemos mencionar algunos nombres que ya fueron plenamente identificados. Dentro de ellos está Cornelio López López, Edín Aníbal Perdomo Ortiz, Jesús Eduardo Alvarado Díaz, Juan Antonio Pazquez Súchite, Mildon Ariel Perdomo Ortiz. Son las personas ya capturadas y trasladadas a un juzgado correspondiente quien emitió sus órdenes de captura. Además, los investigadores de la Policía Nacional Civil han logrado la incautación de armas cortas y largas, propiedad de una familia reconocida en Morales y Zaval. La mayoría de diligencias están siendo ejecutadas en las mansiones y residencias de esta familia, que está involucrada en este caso, tal como lo dio a conocer el fiscal de la FECI, Rafael Curuchiche, y cómo operaba esta banda criminal. Lo que sí es que las autoridades han confirmado las primeras ocho capturas en estas diligencias de allanamiento que desde las seis de la mañana se realizan en Morales y Zaval.